Oh, no. Acaba de tener un pantallazo azul. Usted tiene que reiniciar el equipo. Interrumpimos el equipo de un error de Barney. Espera, ¿usted mató a muchas personas? Acaba de matar a muchas personas, así que, te pondremos el ultracastigo. ¿Tienes el ultracastigo? ¿Estás castigado? Eso es. ¿Tienes el castigo de frustra? Hola, soy yo Purple Luis. Bueno, ahora te bloquearé. ¿Qué? Bueno, ahora soy Purple Luis Sans. Arg, deja de apagar el equipo. Me haces mucho más malvado. ¿Sabes qué? Estás castigado. ¿Castigado? ¿Castigado? ¿Castigado por? ¿Dú? ¿Qué te dije? ¿Te dije que no apagaras el equipo? ¿No vuelvas? Hola. Soy el protagonista de este canal de Youtube. Me llamo Lucas. Un placer conocerte. No apag... El castigo, ese, está aquí. Por apagar el equipo. Oh, oh, oh... ¡GAH! ¡HELP I'M GOING! ¡GAAAAAAA! El castigo 666 está aquí. Estás castigado por... Está bien, ya estoy normal Para volver a tener el equipo de nuevo, solo pon el cosillo correcto Oh, eso es fácil El código que ingresaste es Lo siento, pero el código que ingresaste es incorrecto Estás castigado por 9 9 años Ahora te asustaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!